Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues me alegro muchísimo, ha bajado un poco la calor, ya no hace tanta calor, pero sigue haciendo, ¿vale? Me tocó el pelo, para quitarme un poquillo de la cara, ¿vale? Venga, pues mira, ahora yo voy a hacer un pan sin gluten, ¿vale? Os voy a enseñar lo que tengo aquí, lo que yo le pongo, bueno, lo que pone, porque yo lo compro en una bolsa que viene ya preparado, del, del, ahí este es, del Eroski o Caprago, ¿eh? Es este, Basimir, ¿eh? Aquí tengo yo ya los 330 gramos de este preparado y 80 gramos de harina de arroz, ya lo tengo aquí preparado. Aquí tengo yo 20 gramos de levadura, de panadero, las he comprado esta mañana en la panadería. Aquí tengo un huevo, aceite, 250 de agua, una pizca de sal y este harina de maíz para el molde. Y mirad, yo aquí tengo lo que es una bandeja de agua que se está calentando, pero a 50, a 50 grados. Cuando yo ponga la bandeja dentro del pan, lo pararé, después ya os iré diciendo como lo estoy haciendo. Arriba y abajo, 50, aunque os parezca raro, 50 grados, ¿eh? Mientras que yo ponga el pan. Vamos a ver si hoy nos vamos a entender. Mira, yo tengo aquí la amasadora, ¿eh? No sé si la estáis viendo. Y yo le iré poniendo todos los ingredientes. Es un pan, la verdad, que de los que yo he probado y hecho, es de los que más me han gustado. La harina, pues, la verdad, que ya le digo que es la que más me ha gustado. Mire, yo voy a ponerle un poco de harina de maíz a este molde. Aquí pondremos la masa, ¿eh? Cuando esté, pondremos aquí la masa. Eso ya está aquí reservado. Y ahora aquí vamos a poner lo que es la harina. La harina de maíz y la harina de, 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 vamos, de lo que viene ya preparado. Es el gluten. Yo me lo hago, la verdad que queda muy bueno. Aquí hay la mitad del agua y la levadura. La vamos a poner aquí y la vamos a, a que se, a que se deshaga. El agua tiene que estar templada. La he puesto en el microondas, un poquito, para que se, se tibie. Y ahora yo voy a poner una pizca de sal. Una pizca, ¿eh? Muy poca cosa. ¿Eh? De sal. Voy a hacer aquí un hueco para que me quepa el pan. Bueno, la harina. Así. Para que luego no me, no me salpique. Y bueno, pues ahora vamos, estamos deshaciendo lo que es la levadura. Y ya, mientras que se deshace, pondré el huevo. Pondré dos cucharadas de aceite de suave. Dos cucharadas. Y pondré el resto del agua. Mirad, el agua. Y ahora pondré lo que es esta, la levadura. Y lo amasaremos. Cuando tenga todo esto amasado, volvemos. Porque hace mucho ruido. Mirad. Así tiene que quedar. Lo he tenido como unos cinco minutos. No mucho, porque no... No tiene que amasar mucho. Solamente para mezclar, mezclarlo todo. Ahora yo esto, lo voy a poner aquí, dentro de este molde. Me quedará como un pan bimbo. Y luego me va muy bien, pues, para cortarlo y para guardarlo. Luego después yo lo congelo. Es decir, que yo me lo hago, lo dejo enfriar, lo corto y al congelador. Y cada día, pues, voy sacando lo que, buenamente, pues, me hace falta. Porque, ya sabéis que, de las que tenemos estos problemas, que no podemos comer tan normal, pues... Ahora lo vamos a poner bien puesto, y lo vamos a meter al horno. Pero vamos a quitar la temperatura del horno. Lo vamos a dejar sin temperatura en el horno unos 40 minutos, para que fermente. Y a los 40 minutos que ya haya fermentado, pondremos el horno, arriba y abajo, lo pondremos... Mira, yo tengo aquí la chuleta, porque lo tuve que sacar por internet. Porque resulta que no lo pone en la bolsa. Tienes que meterte a internet y sacarlo de internet. Es decir, que esta mezcla de harina, es harina de arroz y sal, y bueno, debes llevar a alguna otra clase de... Tiene que estar el pan, el horno, caliente, a 200 grados, introducir los panes o dejar cocer unos 20 o 25 minutos. La bandeja del agua no se quita, tiene que cocerse. Yo lo que hago, para que me quede un poquito más tostadito, es que saco la bandeja del pan, ahí la bandeja del agua, y lo pongo, lo desmoldo y lo dejo que se me cueza un poquito. Porque la verdad es que queda un poquito blando, blanco. Entonces yo, para que me quede un poquito así más, con más color, pues lo dejo así. Vale, mira, yo ahora ya voy a parar y cuando esté el pan, yo enseño... Pero como digo, ahora yo paro el horno. Lo dejo con el agua caliente, y esto dentro, y que fermente. A los 40 minutos, vuelvo a poner el pan. A ver, que me mireis la cara, que me lo vaya a ver mejor. Ahora os pongo la... me estoy liando. Pongo esto y paro el horno. Lo tengo 40 minutos. A los 40 minutos, yo encenderé el horno, arriba y abajo. Entonces, cuando yo ya vea que está, tengo que tenerlo entre 20 y 25 minutos dentro. Cuando yo... si yo... a los 25 minutos me ha quedado blanco, lo saco del molde. Saco la bandeja del agua, y pongo... y dejo el horno igual. Entonces, para que se me tueste un poco. ¿Vale? Bueno, después, esto ya lo iremos viendo. Mira, yo ya pongo aquí la bandeja, paro el horno totalmente, y a fermentar. Dentro de 40 minutos, nos volvemos a ver. Mirad, aquí tengo el pan. ¿Veis? No es que suba mucho, pero bueno, sube. Ahora yo lo pongo en esta rocilla. Ahora se han enganchado. Bueno. Ha estado 40 minutos de espera. Para que... Para que fermentara. 40 minutos. Y... 20 minutos cociéndose. ¿Eh? Ahora yo lo voy a poner en el horno. Otros pocos... unos cuantos minutos más. Para... Para que se tosquen. Ya he sacado la bandeja del agua. Mirad que la tengo allí detrás. Mirad. ¿Ves? Ya he sacado la bandeja del agua. Y ahora ya no tiene agua. ¿Eh? Ahora solamente que se tueste un poco más. De arriba y abajo. Unos minutos. No sé si serán unos 5 minutos. Para que se me tueste un poco más. Y... Y ya está. Lo dejaré enfriar un rato. Y después lo enseño cómo ha quedado este pan. ¿Vale? Venga. El pan. Ya está. Mirad. Yo lo he dejado que se tueste un poquito más. Lo he dejado 5 minutos. ¿Eh? Ahora os voy a enseñar cómo queda el corte. La verdad que es un poco enredoso. Tenéis que explicarlo. Hay que explicar el vídeo. Pero bueno. La verdad que el pan es riquísimo. Es una cosa riquísima. Mirad. De esto tiene cabujeritos. Yo, de todos los que yo he probado. Es el que más me gusta. Ahora yo lo corto así. Los que yo necesito. Y... Bueno. También lo podéis poner en una bolsa. Pero claro. Procurad. Es que lo tengo que dejar enfriar. Procurando de que no se pegue. Entonces yo hago esto. Yo necesito dos cada día. Pues hago esto. ¿Ves? Lo corto. Y ya tengo el pan del día. Esto lo puedes llevar a cualquier sitio. Lo sacas del congelador. Te lo pones en el bolso. Y te lo puedes llevar a cualquier sitio. ¿Eh? Es decir que... Es buena... Buen sistema. Que no. Pues entonces lo pones en una bolsa. Procurando de que no... No se pegue mucho. Que la bolsa esté bastante suelta. Y... Va sacando de la bolsa. Yo... Así me va muy bien. Porque si un día... Pues me voy a casa de mis hijas. O me voy... Pues bueno. Me llevo mi pan. ¿Eh? Es... Es lo mejor que yo... Vamos. Lo que yo hago. ¿Vale? Pues nada. Mira. Este es el pan. Esta es la harina. Que ya os digo... Que es del... Del Mercadón. Hay del... Del Caprabo. O del... Eroski. ¿Eh? Procesir. La verdad que es la mejor que he probado. Y... Y bueno. Si queréis saber las instrucciones. Viene todo muy... Muy poco... Vamos. Que te lo explica muy poco. Si lo quieres... Sabes las instrucciones. Te tienes que meter a internet. Con esta... Con esto. Te metes a internet. Y... Sacas... Una chuleta. No sale toda. Yo la tuve que ir... Escribiendo. Porque no sale de toda. Por lo menos a mí no me... No me imprimió. Bueno. Pues yo ya dejo aquí mi pan. Que se enfríe. Cuando esté frío, frío. Lo corto. Y lo guardo. Y bueno. Es un sistema que tengo. De comer pan. ¿Eh? Está riquísimo. ¿Eh? La verdad que sí. Y bueno. Es más barato que si lo compras. Porque claro. Con un kilo de harina de esta. Yo me hago tres veces. Tres veces. Bueno. Te ahorras un poquito. No mucho. Pero te ahorras un poquito. Si lo compras. De hecho. También te diré que hay un pan. En el... En el Mercadona. Que te lo voy a... Lo voy a enseñar. Es... Este. ¿Sí? Este también es muy bueno. Lo que pasa que hay muy poco. Y esto te lo comes. Pues... En un día. Y vale dos euros y pico. Pero es muy rico. ¿Eh? Si un día no te lo puedes hacer. Puedes comprar este. Este es el Mercadona. ¿Sí? Este es el Mercadona. Y... Va muy bien. Pero si te lo puedes hacer. Te sale más barato. Venga. Hoy la receta ha sido un poco liosa. Un beso a toda. Todo el mundo. Que os quiero muchísimo. Y que mil gracias. Por estar ahí. Por estar dándome. Tantos suscriptores. Y... Espero estar ahí. Hasta que ustedes. Hasta que ustedes quieran. ¿Vale? Un besito.